Agarren sus palomitas y prepárense para entrar a Sala 7 porque ha llegado el momento de hablar de una película que ya varios habían estado esperando, se llama Nosotros. Y si quieren saber por qué varias personas habían estado a la espera de esta película, pues acompáñenme a iniciar este video. La película es protagonizada por Lupita Nyong'o y Winston Duke. Ambos ya habían trabajado juntos en la película de Black Panther, pero ahora están en algo totalmente diferente, en una película de terror dirigida por Jordan Peele. Y este director es una de las razones por las que varios habían estado esperando esta película, o creo que realmente es la única razón. Pero bueno, digo que él, el director, es una de las razones porque él ya se llevó un Oscar en la categoría de Mejor Guión Original por su película anterior, Get Out, que realmente yo creo que, ay, no sé, no era merecedor llevarse esa premiación, pero bueno, ya, ese es un debate que después discutiremos. Pero regresando al tema de por qué la gente estaba esperando a ver Oz, es esa la razón por el director, porque había entregado algo muy revolucionario con su anterior historia. En esta ocasión nos muestra una familia, la cual se va de vacaciones a una casa de verano, y ya estando ahí, un suceso muy oscuro que le sucedió al personaje interpretado por Lupita Nyong'o, empieza a acecharla de nueva cuenta, y es ahí donde nos damos cuenta de que esta familia tiene una familia completamente igual a ella. Tal pareciera que tienen unos gemelos, son totalmente idénticos, pero con personales totalmente distintas y disparatadas. Y ese encuentro que ya vimos en el trailer me parece de lo mejor que tiene esta película, porque realmente ves diferentes personalidades en los mismos actores. Cuando Lupita Nyong'o se está interpretando al personaje, digamos, bueno, realmente ves una personalidad totalmente diferente a cuando ves a la Lupita Nyong'o mala. Tanto con el semblante, tanto en la forma de hablar, en cómo se comportan, y eso sí es realmente terrorífico, porque su cara es totalmente diferente, pero también influye mucho cómo se comportan. A mí, si me pasara lo que sucede en esa película, realmente sí me sacaría mucho de onda y diría, ok, esto no está bien, algo raro está a punto de pasar, y sabes que eso que está a punto de pasar no es nada bueno. La segunda cosa, o segundo punto, que más me llamó la atención de esta película, de esa misma escena en donde se encuentran las dos familias, es cómo el director logra hacerte sentir que sí están conviviendo en el mismo lugar dos personas iguales. Y tú podrás decir, bueno, en esta época es muy fácil por los efectos especiales, el CGI es muy sencillo poner al mismo actor hablando consigo mismo en la misma escena, en el mismo cuarto. Pero realmente de eso hay simplemente como dos o tres tomas, lo demás lo utiliza de una manera muy sencilla. Tenemos un, bueno, lo que se le llama el over shoulder, una toma desde la parte de atrás del actor, y de frente tenemos, digamos, a Lupita Nyong'o. Entonces estamos viendo cómo ella está hablando consigo misma, pero solamente ve la espalda de otra persona. Entonces, pues es obvio que la persona con la que está hablando, pues no es ella misma. Y después vuelven a cambiar de toma otro over shoulder, en donde la Lupita Nyong'o mala está hablando con la Lupita Nyong'o buena. Y con eso, que es demasiado simple, logra hacerte pensar de que las dos familias sí están conviviendo en el mismo lugar. Eso para mí fue de lo más rescatable, porque sí te hace entrar en una atmósfera muy intensa, de mucho estrés, que tú dices, no, o sea, yo esto no lo puedo estar viviendo, y si me pasa y en algún momento lo vivo, voy a morirme del susto. Otra cosa que quiero resaltar y que te ayuda a vivir la experiencia terrorífica que está viviendo esta familia son las actuaciones. Eso ayuda muchísimo, tanto de la familia buena como de la familia mala. Te hacen creer que cada una se está comportando totalmente diferente a la otra, por los opuestos. Y hasta ahí. Parémoslo de contar porque siento que la historia no termina por llegar a un buen punto, no termina por cuajar, no termina por explicarte todas las dudas que te genera en un inicio. Me parece que Jordan Peele llegó a un punto en el que estaba escribiendo esta historia y trató de hacerla muy apegada a la realidad, o trató de buscar esos elementos que la justificaran para hacerla totalmente apegada a la realidad, pero no lo logra. De hecho, él me recuerda mucho a M. Night Shyamalan, este director famosísimo por Sexo Sentido, por Señales, por La Aldea, últimamente por esta trilogía de Glass, y bueno, varias de estas películas que seguramente ustedes ubican. Pero mi punto es que siento que Jordan Peele está tratando de acoplar ese estilo de hacer películas o ese estilo de historias en donde primero te plantea algo ficticio, donde tú piensas, bueno, eso obviamente no puede estar sucediendo, pero al final de cuentas en el desenlace te plantea otra situación, otra atmósfera en donde dices, ok, todo lo que está sucediendo realmente está pasando en el mundo en el que vivimos. Y creo que Jordan Peele trata de hacer esto con sus películas, pero no sé, a mí no me terminan de convencer, los finales no me agradan, siento que le falta explicación, siento que le falta como concretar de una buena manera todas esas historias para que termines y digas diciendo, wow, él me acaba de explotar la cabeza con sus historias. Siento que todavía le falta, no logró superar su trabajo anterior con Uye, con la que gana el Oscar, que a mí me parece que no tenía que haberla ganado, pero bueno, creo que no logra superar, se generaron muchas expectativas alrededor de esa película, y más por su tráiler, porque su tráiler sí te generaba esa sensación de estrés, esa sensación de terror, y en la película no hay mucho de eso. De hecho, uno de los elementos que llegó a cansarme mucho mientras yo la estaba viendo es los incidentales. Metió como unos sonidos de violín ahí demasiado fuertes, que en un inicio dices, ok, sí te plantea y te hace sentir terror, pero conforme va avanzando la película, son utilizados muchas veces que se vuelve cansado. Y no quiero sonar pretencioso, pero yo logré adivinar el final, ese tan famoso giro de tuerca, que al final te hace pensar, wow, eso no me lo esperaba, pues realmente sí se deja entrever en un inicio, pero bueno, a mí no terminó por decepcionarme, porque realmente yo no esperaba mucho de ella, pero creo que a varias personas sí los va a decepcionar. Ya hemos llegado al momento de responder la pregunta, iría yo a ver esa película al cine, y yo, sí, bueno, la verdad es que sí la iría a ver, aunque ya saben que el género de terror no es de mis favoritos, pero su tráiler me llamó mucho la atención, entonces sí es una película que iría a ver, y como muchas otras películas de terror, me he terminado por decepcionar. Entonces, si se las recomiendo a ustedes, solamente si son fanáticos del cine de terror, si son fanáticos de lo que hizo Jordan Peele con Uye, creo que sí vayan a verla simplemente por curiosidad, por haberla visto y para poder generar debate. Fuera de eso, creo que no se pierden de nada, su historia no logra hacer eso que promete en el tráiler, volarte la cabeza con algo como que te vas a encontrar contigo mismo, con una persona igualita a ti, pero mala, que está buscando asesinarte. Bueno, y muchas cosas más que en un inicio te plantea, y que al final se contradicen, como por ejemplo, llega esa persona que es igual a ti con unas tijeras, y empieza a matar a alguien, y no lo duda, llega y lo mata, ¿no? Pero cuando llega contigo, pues se pone a jugar, o sea, no tiene esa misma actitud de llegar y a lo que va. Ah, entonces esas cosas son como, o sea, ¿por qué se comporta de una forma y después se comporta de otra? Son cosas que a mí me molestan un poco, y más en estas películas, porque si te están planteando algo, deben de respetarlo durante toda la historia. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Cuando tú vayas a verla al cine, aquí abajo en los comentarios pones si concuerdas conmigo, si crees que esta película cumplió, o si totalmente decepcionó, a mí me parece que decepciona. Así que te invito a que en los comentarios pongas eso, también te invito a que me digas si este video te gustó, si no te gustó, si te gustó, obviamente dale like, suscríbete, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que estamos subiendo, y lo más importante, no olvides que yo soy Aldo, nos estamos viendo hasta la próxima.